continuamos queridos amigos de éxitos y como siempre está ahora nuestra querida madame glamour buenos días madame glamour cómo estás buenos días carolina cómo te va pues a mí me va muy bien y te quería decir que me llamó claudio nazoa la semana pasada me dice que siempre nos oye que tú le encantas que esta es la parte del programa que gracias claudio y me regañó porque yo te interrumpo y me dice que yo digo tenemos que ir a oír música y que pero que bueno que ya eso es así como un sello de y de verdad que es que me da nervios que cuando alguien está hablando y está completando una idea tener que interrumpirlo es horrible no pero bueno gracias a claudio por el por el consejo y gracias por escucharnos sí señor gracias un beso que me vas a contar bueno primero quería este que yo sé que tú vas a ir también que hoy es el concierto a las a las cinco de la tarde de de sonia joncheva y de este niño domingo garcía indoyán en el terreno un bellísimo concierto yo creo que es una oportunidad única de ver a un joven venezolano que está en el top de la dirección y a su esposa porque son esposos en la dirección de orquesta de orquesta sí yo de hecho entrevisté a mary fernanda pérez hace dos semanas y a maria cristina chivas la semana pasada porque yo lo que digo es una de está considerada sonia como una de las cinco mejores sopranos del mundo y domingo es uno de los mejores directores de ópera de hecho dirigen el met opera house en nueva york entonces esto es una cosa que que hay que verlo porque si quieres ver esto en nueva york te cuesta 700 dólares aquí cuesta las más caras las más caras de verdad que qué bueno que lo recordaste porque hoy no se lo pierdan eh las detrás están en may ticket punto com y también están en las taquillas del teatro exacto bueno y hablando de nuestro pues es nuestra nobleza claro la a los músicos definitivamente sí entonces vamos a hablar de bueno del tema que sigue estando en el tapete y que sigue bueno eh con un centimetraje yo creo que nunca ha visto bueno google ha dicho que eh las visitas eh en el top número uno aparece Kate Middleton eh en las visitas desde que se anunció su enfermedad y bueno en esta la semana pasada eh pudimos bueno notar la ausencia de Kate y de sus hijos en la en en el servicio religioso que se llevó a cabo en la capilla de San Jorge en el en 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 Windsor claro estuvo el rey Carlos tercero que fin al cabo es la cabeza de 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 la de la ¿Y ese servicio era para para qué? que estaban ah era por la pascua claro claro era pascua que es la fecha por lo menos la reina Isabel decía que para ella era la fiesta más importante de pascua porque era la resurrección o sea era para el cristianismo comenzar nuevamente exacto para los ortodoxos que para los católicos este la resurrección la imagen de Cristo en las iglesias ortodoxas es Cristo resucitado exacto claro porque es el renacer ese es el dogma católico el dogma el más importante de todos los dogmas católicos que Cristo resucitado claro sí uno y es el triunfo el triunfo de 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 hacer las cosas entonces Carlos eh primero fíjate en la semana el día de jueves bien Maite él se ve muy bien claro los comentarios de de los que saben de eso que son médicos o son especialistas o siguen esa fuente que dicen que se ve que el primero que es un tratamiento suave que es una realmente eh atajaron a la enfermedad desde un principio y segundo se ve que en él está haciendo efecto y que quizás esté hasta en la etapa final eso no lo sabremos yo me imagino que él dirá bueno ya terminé mi mi tratamiento y bueno y ya de una vez comenzará en su actividad normal y corriente este fue el primer evento eh o público y oficial donde se vio además tuvo una gran o sea el el agradecimiento hacia la gente se le notó porque se acercó a la gente estuvo de muy buen humor incluso hizo chistes con con los que estaban allí es que las fotos que vi yo no sé si las publicaste tú eh estaba muy sonreído que él generalmente es así como el apónico ¿no? estaba como un sonreído muy cercano vamos mira eh hablando a Claudio Nasoa te voy a interrumpir ya venimos con Madame Glamour continuamos queridos amigos estamos conversando con Madame Glamour todo tuyo el micrófono Maite bueno lo que yo te decía lo importante aquí y no hay que olvidar es que Carlos III bueno es el la cabeza de la de la monarquía y lo importante es que bueno que se encuentre bien que esté en sus funciones ahora indiscutiblemente que Kate es esa guinda de la torta es la joya de la corona ¿por qué? porque ha habido esa gran identidad ese feeling que ella ha tenido con 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 la gente y también tú sabes lo que yo siempre he dicho que Kate ha representado como la persona ideal para su cargo porque ha respetado se ha adaptado eh tendrá sus momentos privados de rebelión no vamos a decir pero ahí está entonces claro es el futuro también sin imitarla ha llenado el vacío que dejó la princesa Diana que yo algunas veces digo eh que tanto se emocionó era ella cuando la comparan ella es totalmente diferente fíjate es mucho más discreta Diana yo creo que también era más grande cuando llegó y se casó Diana tenía diecinueve ella tenía veintipico de años ya veintinueve años ahora en este mes vas a cumplir eh doce años de casado y ya ella tiene cuarenta y dos entonces eh 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 una madurez diferente entonces eh eh una vida también diferente porque a pesar de que Kate no era una aristócrata tuvo una vida familiar muchísimo creo yo mucho más feliz que la de Diana de hecho tú ves la eh su hermano cuando le escribe en el Instagram le dice bueno hemos hecho muchas excursiones hemos subido muchos hemos tenido muchos retos juntos en este también vamos a estar juntos y vamos a llegar a la cima entonces ahí tú ves esa relación que está que se da dentro de las familias de normales entre comillas o sea que no tenemos la presión de que cumplir con los deberes que tenemos un fotógrafo al lado entonces yo creo que eso también lleva un tiene un vacío allí tiene un mérito muy grande de haberse adaptado a tener a ver una vida normal como dices tú de cualquier persona a tener fotógrafos al lado veinticuatro horas al día porque eso de verdad eso tiene que ser agotador bueno y lo otro que hay por ahí que es la lo que comentan los que están cerca de Buckingham es que eh Harry y Megan están tratando de acercarse ellos de acercarse a la corona ¿Por qué? Por una razón muy sencilla esa es mi 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 conclusión ellos cuando estaban eran miembros de la familia real eran interesantes eran atractivos ahora no son miembros de la familia real y pasan a ser unas personalidades más que en Estados Unidos abundan tienes los cantantes tienes los actores de cine entonces ya se comparan entonces ¿Qué pasa? Que ese halo de magia que va acompañando a las figuras de las familias reales se le borra y entonces ahora tienen que pelear como una persona cualquiera dentro de una sociedad que se mueve tanto por lo por lo por la publicidad por la prensa entonces ahora quieren acercarse y sobre todo por los mitos porque ellos dicen que quieren que sus hijos no estén alejados de sus orígenes que son los británicos o sea que ahora están viendo el grave error que cometieron ahora hay que esperar a ver si reciben el perdón de de William y de Kate porque por allí es que está por allí es que van las cosas ¿No? No tanto de Carlos que a fin y a cabo es el padre y que parece que él y William se pelearon desde que se descubrió que él estaba fumando cannabis para no decir la palabra hasta ahora eh hace muchos años o sea creo que ninguno se había casado y y William parece que que puso como que tierra de por medio en eso para que como heredero no lo fueran a relacionar ¿No? o sea el loquito de la familia ha sido Harry siempre bueno eh de hecho fíjate que cuando él andaba por esas cosas que hizo su papá le dijo bueno te llevo a visitar me acuerdo que yo escribí la nota y publiqué la foto se lo llevó a un centro primero lo llevó a la cárcel para que viera lo lo que causaba la droga y después se lo llevó a un centro de rehabilitación le dijo ahora tú vas a trabajar aquí durante un tiempo para que veas de qué te estoy salvando o de qué te puedes salvar tú entonces claro fue fuerte pero fue fue efectivo ¿No? Es que hay cosas en las que como padre tienes que ser contundente se nos acabó el tiempo Madame Glamour seguimos hablando la semana que viene Nos vemos la semana que viene un abrazo y un beso para todos No nos vemos esta tarde en el concierto Ah esta tarde en el concierto así es Así que hasta más tarde despedimos a Madame Glamour vamos a oír música ya venimos No nos vemos esta tarde en el concierto así es